¡Muy buenas, gente! Soy Tog y estamos en Dragon Quest. Vamos a continuar nuestra fantástica aventura. Que tengo un mono, gente. Tengo un mono que no sabéis... Que no tenéis ni idea, de verdad, en serio. Ayer no pude jugar y joder, estoy que me subo por las paredes. Por suerte tenía un vídeo guardado en la recámara y bueno, no lo habéis notado. A ver esto, vale, sí, lo de la mano, de la planta, que vimos lo del cofre. Vale, nos arregla el puente y nos habla del Yggdrasil, nos dice que somos elegidos por él, bla, bla, bla. Ok, todo bien, todo bien, me acuerdo perfectamente. De momento me acuerdo bien. Gracias, maja. ¿Para dónde era esto? ¿Por aquí? Vale, tenemos que terminar lo que sería el bosque vil, que nos queda muy poco. Pero bueno, hay una zona por allá que hay que dar una vueltecita, así que vamos a hacerlo. Creo que es por la derecha, sí, vamos a ir por la derecha. A ver si vemos algún secretillo, alguna cosita, lo típico. ¡Uy, qué guapo este! ¿Es un cerdo con gorro? Es un cerdo con gorro, gente, en serio. Es impresionante, este juego lo tiene todo. El gorrino. Gorrino chamán, ¿sabes? Con dos cojones. Esta espada es la caña, ¿eh? Tiene más vida, Eric. No puede ser, ¿no? Perdón, señor gorrino. Parece que no puedo saltar, ¿no? Ahora iremos más para el medio, a ver si hay algo. No parece que haya nada, ¿eh? Por esta zona, sorprendentemente. No, hostia, qué raro. Me sorprende bastante, ¿eh? Pensé que aquí me encontraría algún ítem. Y tampoco. Porque me está siguiendo este pesado. Con la babosa. Sí, tiene más puntos de vida, Eric. ¿Por qué? Bueno, es un nivel más. Pero bueno, tampoco creo que se note tanto la diferencia. Vamos a por la babosa primero. Más que nada porque me da que puede envenenarnos. Y no me hacen. La idea no me hacen. El diablillo seguramente tenga alguna... Maldición o algo, pero bueno. Creo que vamos un poquito... Un poquito... Un poquito. Creo que vamos un poquito pasados de... De nivel. Creo, ¿eh? Aquí hay un árbol que si lo talandeamos... Pues caen cosas. Pensé que me seguía la mierda esa. Vale, vamos a ir un poco para el centro. Espero que no me siga la mierda esa. Pero no. No parece que haya nada, ¿eh? Qué raro. Vale. Voy a mirar por aquí. Si hay algo... Y si no hay nada, vamos a ir por ese camino. La vaca. Voy a hablar con la vaca. Veamos qué tiempo nos espera. Parece que mañana se esperan cielos despejados. Pero a saber que nos depara pasado mañana. Últimamente el tiempo cambia a toda leche. Que va a quedar ensalada. Cualquiera diría que nuestras amigas bobinas saben pronosticar el tiempo. Vale. Esto es lo mismo que nos dijo la otra. O sea que tampoco dicen mucho más allá. Vale. Vamos a ir por aquí. Que yo supongo que aquí sí que habrá algo. Porque es como una zona... Ajena, ¿no? Al... Rama rosa. Lo que sí que no grabaremos... Porque estoy pensando que al final sí que grabaré... Muy probablemente algunas secundarias. O todas las secundarias que pueda. Lo que sí que no grabaremos van a ser farmeos. Evidentemente. Los farmeos no. Si tengo que farmear para fabricar algo... Ahí pegaremos un cortecito y ya está. Nos da muy poca experiencia, ¿eh? Preventivo. Otorgado por lanzar 30 ataques preventivos contra enemigos. De hecho me han dado hasta un logro, ¿eh? Creo que cuando te salta el mensajito arriba... Hola. Ah, vale. Podemos subir por la cuerda. Creo que cuando te sale el mensajito arriba... Le digo porque ya me ha pasado antes. Es cuando nos salta algún logrillo, ¿eh? Vale. Más cobre. Que esto nos sirve para fabricar armas y armaduras. Una ampolla. Vale. O sea, no hemos ganado... Bueno, sí. Alguna cosilla hemos recolectado, ¿no? Pero vamos. A poco mucho, ¿eh? Me esperaba bastante más. No sé por qué. Vale. Ahora miraré por allí. Que no me quiero dejar nada por este lado. Una escama. De hecho, si os fijáis, pasamos bastante cerca de ellos y no nos atacan, ¿eh? Eso es porque... Bueno. Porque le sacamos bastante nivel, me imagino. Me sorprende que le saquemos tanto nivel porque no hemos luchado apenas. O sea, yo tengo la sensación de que el sistema de combate no lo he tocado. Vale. La región de Aliador. Ahora mismo no sé dónde estamos, ¿eh? Costa Esmeralda, Bosqueville... Vale. Ese es el Aliador. Vale. En la Costa Esmeralda está mi pueblo, ¿no? Sí, me parece que sí. Vale. Esto ya lo hice. Esto ya lo hice y a caballo, además. O mi pueblo es este. Mi pueblo es este, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Peñalabria, gente. Vamos a ir al... Espera. No hay nada aquí. No. Vamos a ir a la zona esta. A ver si hay algo. Eso es un limo, ¿no? Sí. A ver si me dejan entrar. ¿Aquí qué había? La Costa Esmeralda. No me acuerdo, ¿eh? No sé si hemos ido siquiera. La Costa Esmeralda. Túmulo de los Reyes. Vale, no. Y vamos a dar la vuelta porque creo que es por aquí donde vamos a tener que ir, ¿eh? O sea, me da... ...que el juego nos va a mandar aquí. Vale. Cinco perlas. Seguramente sí, porque a Heliodor no creo que vayamos de nuevo. Así que supongo que es eso. De Peñalabria nos mandarán a pasar algo. Supongo veremos a los soldados estos, los totochos. Estoy investigando esto porque... No sé, suelen ser raras, ¿no? Las cosas estas, las construcciones. Cuando hay alguna de este tipo, normalmente suele haber algún objeto. Como este. A la de Quimera. Suena... Suena importante, ya os lo digo. Vale, pues nada. A Peñalabria, gente. O como se diga, ¿no? No me acuerdo ni cómo se llamaba Peñalabria, ¿no? O Peñabria. No, Peñalabria, creo. A que da igual. Si tampoco lo vamos a ver más, este pueblo. Ahora estará quemado. No sé, no creo que sea tan oscuro, ¿no? Es decir, yo no creo que el juego llegue a ser tan oscuro. Ahora vendrán los soldados estos, ¿eh? O sea, mi gente está bien, pero vamos. Por poco rato, ya os lo digo. Y a mi madre... Era esta, ¿verdad? Me parece que sí, ¿no? No me acuerdo ni de mi madre, gente. Hola. Bienvenido a Peñalabria. Nuestro pueblo no es gran cosa, pero espero que disfrute de tu visita. ¿Cómo dices? Que has nacido aquí. Ja, ja, ya, seguro. Y yo soy el rey de Eliodor. Quas, quas. Venga, amigo. Hasta luego. No tienen ni puta idea de la vida. Eh, vamos a hablar con el señor. Están súper bien hechos los modelos, de verdad. Eh, no se lee... No se lee... Joder. No solemos tener muchos visitantes en Peñalabria. Espero que disfrutes de la estancia, mozo. Aunque me temo que no tenemos ninguna posada que ofrecerte. ¿A que le salga la cabeza? Pero sí tenemos una... Eh... Pero sí tenemos a la buena de Ambar. Eh... Es muy hospitalaria. Ambar es nuestra madre. Seguro que si se lo pides con educación te dejará pasar la noche. Vive en la parte este del pueblo. La parte este. Ah, vale. Se lo pone ahí casa. Vale. Mira, ahí hay un objeto. Vamos a coger el objeto primero. Que supongo que será por aquí. Perfecto. Ahí hay otro. Por aquí puedo subir. Este hombre parece muy fuerte, eh. Ya os lo digo. Lo que no entiendo es para qué meten objetos debajo... O sea, debajo del tejado debe ser... Encima del tejado. No tiene sentido, ¿no? Vale. Mi casa es esta, creo. Yo creo que les han borrado la memoria con algún hechizo. ¿Eres tu hijo? Te estoy cocinando tu comida favorita. Puchero. Enseguida... Sí, enseguida estará listo. Bueno, sete la mesa y le daré una última pequeña ruta. Ah, se sorprende. ¿Quién eres? ¿Y qué estás haciendo en mi casa? ¡Mamá, soy yo! ¿Qué maldición estás hablando? Mi niño es seis años... ¿Quién crees que eres? ¿Qué es lo que te parece que eres? ¿Tienes que te aclame a ser una persona que no eres? O... ¿O han...? Ecos del pasado, se llamaba... ¿No? ¿Me parece el título? ¿Es Ecos del pasado? ¡Hostia! Que sí, que sí, que sí. El perro es pequeño, la niña llorando... ¿Dónde está mi colega? La... Manuela esta. No sé cómo se llama. La Gilberta. ¿Dónde está? Estaba al lado del árbol grande. Hostia, pero no me acuerdo dónde está el árbol ese. ¿Dónde está? ¿Está ahí, no? ¿Es eso? Sí. Sí. Mi pañuelo, nunca lo recuperaré. El pañuelo de la niña se ha quedado enganchado al árbol. Ayudarla a recuperarla. Si ponemos que no, ¿qué pasa? No, paso de ella. Le pegamos un bofetón en el papo del pueblo. Este pueblo apesta. Gracias, señor. Es ella, gente. Si nos hemos acostado y todo. Y ahora viene un hombre. ¡Tú, pervertido! Venga, dime dónde estoy. Venga, va, niña. Vamos a verme a mí. A mí yo del pasado. No, no hay ningún objeto. Hostia, me ha sorprendido, ¿eh? Porque me esperaba, eso es lo que os he dicho, que quemas en la aldea o algo por el estilo. Algo muy... Muy siniestro. Venga, niña. Podría ser un poquito más rápido, ¿no? Espérate, que cojo esta tinaja. Once monedas de oro. Venga, va. Ya está, de hecho, gente. Soy el más rico del pueblo. Hola. Puedes ir un poquito más lenta, ¿no? Por favor. Vale, este soy yo. Ya está. No me digan más. Hostia, pero ¿cómo han hecho esto? Oye, ¿por qué hablo? Oye, abuelo, ¿me estás...? ¿Me prestas la escalera? El viento se llevó el... Ah, bueno, se está hablando él. ¿Para qué coño hablo yo? ¡Uh, mi abuelo! El sonco anda. ¿Eh? ¿Eres tú? Sí, claro. Juego con un niño de seis años, ¿sabes? No, no. No he visto a él antes. A ver, chaval, somos idénticos. Creo que es lo que está buscando, ¿sabes? Oye, ¿por qué no? A ver, el abuelo lo sabe, o sea, la madre es retrasada, pero el abuelo lo sabe. Es tú, ¿sabes? Correcto. Sí, pues mi madre... Bueno, mi madre, entre muchas comillas, no tiene ni puta idea. Pero no te ves tan feliz, mi padre. ¿Te cuento que te cuente? ¿Te cuento todo lo que ha pasado desde que se fue de Peñalabria? Bueno, bueno. Pues va a ser que no. Sale mal. Esto es como lo de los youtubers. Tampoco te calientes, amigo. ¿Cómo, cómo, cómo? Si sales del pueblo en dirección este, ¿vale? Vale, que es donde estábamos nosotros, ¿no? Llegas al salto de Peñalabria, ve hasta allí y cava delante de la roca de tres capas. Bueno, si tú lo dices, vamos, para allá y ya está. No es real, ¿eh? Hostia, esto es una puta paranoia, gente. No entiendo nada ahora mismo, ¿eh? O sea, lo del pasado sí, pero es que es un pasado falso. O... Hostia, no sé. Es que el viejo ha desaparecido. Y ahora no habrá nadie en el pueblo, me imagino. Vamos a ver. Tendría que ir al este, que supongo que se refiere para allí, ¿no? Ah, no, eso es el oeste. Pero voy a ir a esa casa, voy a ir a esa casa. Porque sí, seguramente... Uh, eso está ahí como... Voy a probar. Alpeñón, son las personas autorizadas. No estoy autorizada. Uy, ¿qué ponen? Una misteriosa, ¿qué? Barrera brillante bloquea el paso. Típico. Las típicas barreras brillantes que nos podemos encontrar en la vida real. Va por culo esto, esto también. Fuera. Hay una mierda aquí. Vale, pues nada. Entonces sí, vamos al pueblo. Es por... Para arriba. Se refiere a dónde está la llave esa. O se refiere... O se refiere... A ver cómo salía yo de esto. Menú del mapa. No, menú del mapa. Bueno, sí, mapa mundi. No, tanto no. Eh... Vale. ¿La costa esmeralda se refiere? A lo mejor se refiere a la costa esmeralda, no sé. Pero no me ha dicho la costa esmeralda, porque me ha dicho que estaba en Peñalabria, la roca de Tres Capas o algo así. Por ahí tampoco podemos pasar. No hay nadie en el pueblo, ¿no? Claro que sí, chaval. Supongo que no son personas reales. Ya lo dice el título, ¿no? Ecos. Ecos del pasado. O sea, no es... Está curioso cómo lo han hecho. Me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta. Pero supongo que yo veo la realidad por la marca, ¿no? ¿Estás bien? Te perdí por un minuto ahí. No es sorprendente, supongo. Pues... Al final sí que lo han destruido, ¿eh? Supongo que han creado el eco este del pasado en la zona, en el pueblo, supongo, ¿eh? Todo esto son especulaciones, para que la gente no vea nada raro, supongo, entiendo. Jasper y sus goones deberían ir directamente aquí después de que te has traído en los dungeons y te has torcido el lugar. Aunque claro, soy el único que ha visto el eco, ¿no? Eric no ha visto el eco, hostia. Me estoy haciendo la pelota yo solo, creo, ¿eh? O a lo mejor es eso. Era una visión que me ha enseñado el árbol de Hidraxil, supongo, ¿eh? ¿Quién le da cuenta a Eric todo lo que ha visto en Peñalabria del pasado? Wow. Vale, entonces es cosa nuestra, no es cosa de ellos, ¿eh? Sí, igual que nos pasó con el viejo, con el cofre. En el este. Bueno, recordemos que acaba de perder a su familia, quiere decir... Su madre está muerta. Supongo que está muerta. Ahora sí que podemos hablar con el cura. Bueno, con el señor este, supongo, es el cura, el sacerdote. Soy el sacerdote errante. Me llega el rumor de que el pueblo iba a ser arrasado y me apresuré hacia Eliodor para tratar de razonar con las tropas, pero parece que llegué demasiado tarde. El rey Carlino, eh... Cornalino, Carlino no, Cornalino, eh... Ordenó la destrucción de todo lugar por ser la cuna del maldito engendro oscuro. Pero, ¿acaso merecía este pueblo, esto, el pueblo de Peñalabria? Viendo esta horrible devastación, uno se pregunta quiénes son los verdaderos pecadores. Al menos, las tropas no destruyeron la iglesia, algo es algo. Dentro encontrarás una cama donde el viajero podrá dar descanso a su fatigado cuerpo. Joder, estoy leyendo 10 de 10. Aunque las cosas parezcan horribles, aún se puede encontrar consuelo en los antiguos rituales. Fíjate el siervo en que puedo ayudarte. De momento vamos a guardar, por si acaso. ¡Me va! Eh... sí, continuamos. Déjame en paz. Eh... vamos a ver. El este. Solo nos quedan dos zonas, eh. O la de la llave, que no creo que sea esa. O la de la llave, que no creo que sea una escena o algo con la madre o... O la de la llave, que no creo que sea una escena o algo con la madre o... O sea, ha sido todo totalmente arrasado. Vale, vamos a ver por aquí si por un casual es. Creo que no. De hecho esto tiene pinta de ser algo más chulo. Vale. Pues entonces no nos queda otra que el camino de abajo. De momento no sé si soy yo, pero la banda sonora me está pareciendo más floja de lo que debería. ¿Será esto? No está mal, pero claro. Viendo juegos como el Octopath, pues se hace un poquito ligera, ¿no? Esta... esta banda sonora. Las sombras que vienen, se las están, me cago en Dios. Es lo único que le falta para ponerle una notaza, eh, al juego, para mí, en mi opinión. De momento, llevamos muy poco tiempo jugado. General de cobre, agilidad, monedas de oro. Vale. Aquí no tenía pinta que era, ¿no? Hemos hecho el mongoli. Vale. El este es... Vaya. ¿Es donde venimos con el abuelo? ¿Qué pasa ahora? ¿Se ha hecho de noche de golpe? Hola. ¿Alguna se relata un be del abuelo? No. Hubiese estado bien, ¿eh? No sé. Y es que quizá me flipo mucho, ¿eh? Pero bueno. Vale, pero aquí no hay nada. Aquí no hay absolutamente nada, ¿eh? Vale, pues lo que me queda entonces es que se refiera al este, este, o sea, al este total. Vamos a mirar si nos dejan ir al peñón, creo que no. Supongo que estará la barrera todavía. Bueno, sí que nos dejarían pasar, pero vamos. Creo que no ganamos nada. Vale, ¿qué nos dice? Aquí ve a la costa esmeralda para investigar la roca de tres caras cerca del salto de Peñalabria. Vamos a ver... No, ¿cómo era? Menú. Menú. Peñón de Peñalabria. No. Vamos a ir a Eleanor. La costa esmeralda es esto, ¿no? Lo que han dicho. Salto Peñalabria, sí. Vale, pues nada, tenemos que salir del pueblo. Eso me pasa por no estar mirando el mapa. Pero bueno, como también me gusta investigar, yo soy muy... Bueno, quien ya haya visto series mías antiguas, ya lo sabe. Yo soy muy de investigar, me gusta mucho dar vueltas a lo tonto. Muchas veces pego corte cuando veo que me flipa mucho, que he dado demasiadas vueltas. Porque me gustan, quiero decir, me gusta pasear, me gusta disfrutar del juego. No me gusta ir a Peñalabria por las cosas, creo... Bueno, iba a decir que creo que se disfruta más, pero bueno, cada uno disfruta el juego a su manera. Quiero decir, hay gente que disfruta rusheando juegos, no es mi caso. No este tipo de juegos, hay otros juegos de acción que los rusheo, ¿eh? Me queda más a gusto que... Venga, vamos. Let's go. Vale, vamos a la izquierda... Uy, a la izquierda, a la derecha. Mira los limos. Vale, supongo que el cofre ya está ahí. Vale, perfecto. Bueno, lo que hemos dicho al principio, ¿no? Que ya tenía pinta de que este iba... Iba por aquí. No le quiero meter el spray. Uy, el spray. El sprint. Por si me salto algo, ¿sabéis? Prefiero ir así a lo lento, que con caballo ya vamos más rápido que andando. ¿Qué es esto? ¿Esta es la roca de tres capas? No sé por qué le llamas roca de tres capas, pero bueno, ok. A ver qué tenía el abuelo aquí. Cartas, la carta del rey o algo. Correcto. ¿Dundra sí? ¿Por qué me ha hablado usted? Sí, pues el rey de Heliodor sube de mi puta cara. ¿Vale? Vale, o sea, nosotros somos del reino Dundra, si no somos de Heliodor. No sé por qué pensaba que mi padre era el de Heliodor, eh. A mi querido nieto. No sé por qué me ha hablado, pero me conocí tu propia propia. Como prometido, me ha caído algunas cosas. ¿Tienes leer la letra de tu madre? Estaba en tu bolsillo con tu. Es por esa letra que me pedí mi ambra para enviar a ti ver el rey cuando el tiempo llegó. No sé por qué Dundrasil fue atacado, o por qué el rey Cornelian piensa tan malo de ti. No, soy solo un hombre ignorante de una pequeña ciudad en el país. Vale. Pero sé que las respuestas son de un lugar donde hay. Debo salir a la verdad. Y buscar la verdad. No gastes tu tiempo bebiendo grudges y vivas la vida con tu abuelo. Vamos, coño. Te dice ahora, Eric. Cojones, levanta. ¿Qué le retiene la piedra esencial? Venga, amigo. ¿Qué pasa con el orbe? Vale. O sea, primero hacemos lo de Eric. Ok. Que era recuperar el orbe del castillo este que tenemos aquí. El de... El túmulo de los reyes. Bueno, castillo. No sé lo que es. Yo he dicho castillo por decir algo, pero vamos. A ver. No quiero que se me lo interprete, eh. La banda sonora no es que esté mal del todo. Simplemente que no destaca. Es sin más. La escuchas y bien. Hostia, ese es nuevo, eh. Lo típico. Vamos a investigar un poquito esto. A ver si vemos algo. Montado a caballo puedo ver piezas. A ver, es que son un grupo. Están sobando, ¿no? Vale, vamos a atacar a... Este es rápido de matar. No. Y hace daño. Vamos a atacar a este para matarlo. Ahora el cerdo. Vale, el cerdo ha caído de un golpe. Entonces ahora ya vamos directamente con el tipo este. Habilidades. Estocada Flamigre. Ya está. Al pozo, amigo. No, no quería despertarlo, eh. Vale. Pasamos puntos máximos de vida. 49. ¿Cómo minicendio? Y dos puntos de destreza. A ver cómo vamos de destreza. Tenemos tres. Creo que vamos muy cortos, ¿no? Todavía. Este son 10 y este son 6. Supongo que tiraremos para arriba, ¿eh? Porque por aquí estaban los defensivos y no me van. Estaban por aquí, creo, ¿no? Aumenta la fuerza. Contraatacar. Aumenta la probabilidad de atacar con mandoble. No, mandobles, no. Había. ¿Cómo? ¿Una técnica secreta? A una mano, vale. Había leído a dos manos. ¿Yo qué dices? De paradas realizadas. Este me interesa muchísimo. Pues no sé cuál es el defensivo. Evidentemente el de aquí, ¿no? Vale. Rayos ardiente. Aumenta la posibilidad de crítico. Aumenta el poder de ataque con las... Pues no sé. Solo veo este defensivo, ¿no? La guardia del espadachín. El de mandoble también tenía otro. Otro defensivo. Vale. Este permite contraatacar a veces después de bloquear o parar. Vale. Me cogeré esta habilidad, supongo. Vale. Ok, nada, nada. No tenemos nada con ninguno. Mi duda es... Si yo me bajo... No aparece nada, ningún ítem. No aparece, ¿no? ¿Sabéis lo típico de algunos juegos que yo qué sé? Que si estás en montura o algo no ves... Otra vez. Pues si no había nadie, ¿no? Yo ahora sí que no he visto a nadie. O sea... Sí, algo rino. Que muere de un golpe. Seguimos teniendo muy pocos puntos de vida en comparación, ¿eh? Bueno, pues para eso no ataques, amigo. Vale. Y ahora a este le despertamos de una tollina. Sigue durmiendo. O sea, le pegas un espadazo en la cabeza y sigue durmiendo. Lo típico. A lo mejor estaba aquí abajo. No sé. Vamos a ver mapa. Vamos a hacer una incursión rápida por arriba. A ver si vemos algo. Y si no vemos nada... Mira, 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 mira. Ahí tenemos algo. Es que me jodería perderme algún objeto por no estar... Por no hacer las cosas bien, ¿sabes? Por querer hacer todo rápido para el vídeo, para que sea un poquito más dinámico, me gustaría... O sea, me gustaría. Me jodería mucho perderme algún objeto. Y aún así, aunque me veáis que estoy recogiendo de todo, intento ir lo más rápido posible. O sea, yo suelo ir muy lento, os lo juro. Vale. Pasado el túmulo, ya revisaremos esa zona. Ahora vamos al túmulo de los reyes. Es aquí donde... Donde tenemos que ir con Eric, me parece. A ver si hay algo. No. En serio, ¿eh? Yo me acerco hasta... Bueno. Por si acaso hay algo detrás de un árbol... Os lo juro, ¿eh? O sea... Soy así de subnormal, ya lo sé, pero... Llevo jugando así muchísimos años y no voy a cambiar ahora, la verdad. O sea, qué guapo esto, ¿no? Teníamos que venir aquí, ¿verdad? Oh, no. Los guardias han sido derrotados. Vale, aquí tenemos como la primera zona de mazmorra o algo así. Pues... Pues no sé cómo de largo es esto, la verdad. Yo creo que lo vamos a dejar aquí, gente. Sí, lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente capítulo haremos esta zona. Vamos a hablar con este señor. No responder, no es más que un cadáver. Ok, lo dicho, gente, que lo dejamos por aquí. Tengo bastantes ganas de continuar, no os voy a mentir. Y de hecho, voy a continuar, va a ser el siguiente episodio. Ya que tengo tiempo, voy a hacer un... Unrux. Y poco más, gente, que me está encantando este juego. Sé que soy muy pesado, ¿eh? O sea, que ya lo he dicho muchas veces, pero es que me está gustando muchísimo. Y lo que más me jode es que como estoy haciéndolo en serie, no puedo jugar muy seguido porque hay que renderizar y esas cosas. Cualquier cosilla, ya lo he dicho varias veces. Cualquier cosilla, cualquier comentario, cualquier, sobre todo, consejo. Consejo porque este juego no lo conozco mucho, no conozco la saga. No sé si hay alguna cosilla que se me está olvidando. Como ya os he dicho en algún otro vídeo, tema de estadísticas. También soy un poco vago porque no las he buscado, ya os lo digo. Bueno, vago no, olvidadizo. Pero que si sabéis para qué sirve cada estadística, me lo podéis poner. Yo que sé, si atacar con la espalda es mejor, si... Yo que sé, cualquier cosita. Si en vez de decir, no vayas por la rama de espada, tira por la rama de lo de abajo, que no me acuerdo cómo era. Yo que sé. Todas estas cosillas, cualquier consejo es bienvenido. No significa que lo vaya a hacer, pero al menos lo leo y tengo otro punto de vista, otra opinión sobre el tema. Y poco más que decir, gente. Que me despido por aquí y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós!